Agrojardín es una empresa con más de 30 años de experiencia en la jardinería de la Costa del Sol, avalados por las urbanizaciones más exigentes de la costa. Somos especialistas en jardinería y conservación de espacios verdes y ofrecemos a todos nuestros clientes la máxima calidad en las últimas tendencias paisajísticas y decorativas, respetando el medio ambiente. Agrojardín es confianza. Nuestros jardineros son profesionales del sector, quienes acuden periódicamente a cursos y charlas para actualizar sus conocimientos y exigencias legales de la administración. Nuestros profesionales siempre están apoyados y dirigidos por la dirección de un jefe de jardinería, un ingeniero agrónomo y un biólogo. Agrojardín es seguridad. Nuestra empresa trabaja insistentemente en la sustitución gradual de los métodos tradicionales del control de plagas por métodos integrados más respetuosos con el medio ambiente y la salud de nuestros clientes. Agrojardín es garantía. Agrojardín, siempre a su servicio.